Me habéis preguntado por la entrevista de ayer en Hora 25 a dar una entrevista. Mónica García, ya como ministra de Sanidad, como sabéis, dio varios titulares sobre la sanidad pública, la sanidad privada. Ha dado algunas declaraciones que han sido bastante comentadas. Si queréis las escuchamos y comentamos ahora. ¿A ustedes los políticos de Madrid le han contado esa preocupación por su propio sistema de salud? Sí, la llevo oyendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno... ¿A los políticos del PP? ¿El gobierno? Lo que pasa es que, sí, hombre, es la mejor sanidad del mundo, somos los mejores. No sé cómo me atrevo, no sé cómo me he atrevido yo a criticarla. A mí me han insultado por ser defensora de la sanidad pública de Madrid, ¿no? Que si soy sindicalista, que si voy detrás de la pancarta, me lo han dicho hace poco, ¿no? Que deje la pancarta. Bueno, la pancarta de la sanidad pública, que es una pancarta de la que estoy orgullosísima, es muy digna. Prefiero estar detrás de esa que detrás de la pancarta de no hay médico o no hay cita. ¿La sanidad privada debería estar preocupada con usted como ministra? No, en absoluto. Yo siempre he tenido mucho respeto a la sanidad privada, la sanidad privada como tal. La sanidad privada, bueno, pues tiene su negocio. Lo que yo sí que he criticado muchas veces y en concreto en la Comunidad de Madrid son esas fórmulas híbridas que con el dinero público se paga unos determinados beneficios económicos de unas determinadas empresas que la mayoría de las veces no están ni siquiera en España y que al final hacen que sean más caros los procedimientos. De estas declaraciones que se le está dando bastante caña, yo creo que he intentado adoptar una estrategia que me recuerda mucho a Yolanda Díaz, por ejemplo, con el tema de las negociaciones con la COE y con los empresarios. De no te puedes colocar como ministra igual frontalmente frente a un negocio privado porque te la pueden liar y porque probablemente como ministra vayas a tener que tener contacto con ellos. Aunque ya hemos visto que el Ministerio de Sanidad puede hacer muchas cosas, puede impulsar leyes y tal, pero al final quienes tienen la última palabra son las comunidades autónomas. Pero sinceramente creo que se equivoca sobre todo porque creo que Mónica García ha sido, coño, ha sido la figura de la defensa de la sanidad pública. Se ha enfrentado a Ayuso muchísimas veces, que precisamente el modelo que tiene Ayuso en la Comunidad de Madrid y cada vez más es ese negocio de que la sanidad privada se coma la sanidad pública y que además utilice los recursos de la pública a su antojo, ¿no? Entonces yo creo que se ha equivocado, yo no dudo del compromiso de Mónica García para nada con la sanidad pública, creo y entiendo que ella diga, oye, puede existir una sanidad privada, yo no voy a posicionarme en contra de la sanidad privada, puede existir, pero puede existir, oye, para aquellos que quieran tener un médico en su casa cuando ellos le llaman, para el que quiera, yo qué sé, tener un ambiente como más elitista cuando va al médico, ¿no? Un poco como producto del lujo, pero decir que no debería estar preocupada la sanidad privada no me parece acertado, ¿por qué? Porque yo creo que si le va bien a la pública, o sea, cuanto mejor le vaya a la pública, peor le va a la privada, porque puede que antes, en un momento dado, los usuarios de la sanidad privada fueran gente, pues, que quería una atención, por así decirlo, privilegiada, ¿no? Que quería sentirse con poder, que quería ir cuando quisiera y no esperar ni 10 minutos a que le dieran cita con el médico y tal. Pero ahora creo que el usuario es otro. El usuario, ahora mismo, es gente que siempre ha utilizado la sanidad pública, pero que ahora, como la sanidad pública está tan desgastada, entre otras cosas, porque se están utilizando recursos de la sanidad pública para favorecer la sanidad privada y se está favoreciendo a la sanidad privada desde diferentes gobiernos autonómicos y con diferentes políticas privatizadoras, se están viendo obligados de, oye, pues si no me dan cita en 5 meses y tengo un problema que creo que puede ser serio, voy a ir a la sanidad privada, aunque yo sea defensor de la pública y yo lo que quiera es una sanidad pública en condiciones para no tener que recurrir a la privada. Entonces creo que en ese sentido no han estado bien. No comparto caña que se le está dando en plan, ¿no? Cómplice de la privada. Yo no creo que Mónica García sea cómplice de la sanidad privada y no creo que quiera favorecer a la sanidad privada. Creo que ella es una gran defensora de la sanidad pública. La hemos tenido muchas veces aquí y, hombre, yo creo que ha dado la cara por la sanidad pública. Recordemos que una de las manifestaciones más multitudinarias que ha tenido lugar este año ha sido por la sanidad pública y la que más ha dado caña con este tema ha sido Mónica García enfrentándose a Ayuso, que es el máximo exponente de la privatización de la sanidad y de el alargar las listas de espera. Yo eso lo pienso. Ahora, creo que estas declaraciones no han estado acertadas y que no han medido bien. Eso sí que lo pienso. Eso sí que lo pienso porque para mí, sobre todo la parte de la sanidad privada, no debería estar preocupada. Yo creo que la sanidad privada se preocuparía si tuviéramos una sanidad pública más fuerte porque perdería cliente. Pero más allá de eso, pues eso, yo creo que ha sido un error esas declaraciones, creo que lo ha sido. Pero bueno, yo creo que también en las estrategias a veces nos confundimos. Creo que es una putada porque creo que Mónica tiene una imagen muy muy fuerte en cuanto a defensora de la sanidad pública y creo que esto la ha podido perjudicar bastante. La ha podido perjudicar bastante, creo que, y esto lo hemos hablado ya, y creo que Sumar todavía está buscando su lugar. Creo que va a tener que ser más valiente en sus declaraciones, especialmente en sus gestos. O sea, quiero decir, que Mónica García dijera públicamente, yo estoy en contra de la sanidad privada y voy a luchar porque no haya que utilizar la sanidad privada en este país, porque ningún español, ninguna española se vea obligada a recurrir a la sanidad privada porque tiene unas listas de espera estratosféricas en su comunidad autónoma. No habría supuesto un cambio en lo real, porque recordemos que la sanidad la llevan, está descentralizada y la llevan las comunidades autónomas. Pero en cuanto a discurso, la habría posicionado en un lugar, por ejemplo, diferente al Partido Socialista, que creo que es lo que tiene que buscar Sumar ahora. Creo que tiene que buscar su lugar, tiene que buscar su diferenciación. De momento, no lo está consiguiendo y creo que tienen que empezar a ponerse las pilas. Yo creo que esto ya lo he dicho aquí, tienen que empezar a diferenciarse del PSOE si quieren sobrevivir, porque lo que no tiene sentido es que quien denuncia a Pascal por odio sea el PSOE, quien denuncia a los medios de desinformación sea el PSOE, que era un lugar que habitualmente siempre había estado en la izquierda a la izquierda del PSOE, en el caso anterior, en Podemos, y ahora debería estar, o en teoría, ¿no? Debería ocupar ese lugar, Sumar, y no lo está haciendo. Entonces, pues seguiremos comentando, veremos hacia dónde nos lleva esto, veremos y seguiremos de cerca estos primeros pasos de los ministros y ministras de Sumar y de Podemos, pero, oye, al igual que criticamos el otro día que realmente, por ejemplo, la ministra de Vivienda hablara en su primera intervención de defender a las personas que tienen una segunda residencia, creo que lo que debe defender Mónica o de lo que se debe preocupar Mónica García, la ministra de Sanidad, no es de que se enfade la sanidad privada. Y creo que eso a nivel discursivo, insisto, a nivel discursivo, sí que se lo tendría que mirar.